Amigos, cansado de buscar cómo obtener diamantes gratis y te veo con un montón de videos donde te explican cómo obtenerlos, pero la mayoría son complicados de entenderlos, pues el día de hoy te voy a pedir que comentes tu número de video, ya que estaré seleccionando un ganador de 100 diamantes y este video llega a tener más de 100 mil reproducciones en menos de 4 horas, así que comenta el video, comenta tu número de video y así conseguirás tus diamantes. Ah caray, eso sí me interesa eh. Amigos, el día de hoy acabo de llegar lo que sería la nueva tienda misteriosa tanto para la región de Sudamérica como para la región de Estados Unidos y es que si nos dirigimos al apartado de anuncios, por aquí van a poder visualizar que ya se encuentra totalmente disponible, vamos a darle en ir y lamentablemente en el momento que me encuentro grabando este video no se encuentra totalmente 100% disponible, vamos a poder visualizarlo, a ver, vamos a ver si nos carga ya en este momento. Bueno, como pueden visualizar no nos carga hasta el momento que me encuentro grabando este video, vamos a probar si podemos hacer que cargue lo que sería la tienda misteriosa rápidamente por aquí. A ver, creo que ya nos va a cargar y es que esto pasa a raíz de que pues muchos usuarios están intentando ingresar a lo que sería este evento, es por ello que no está cargando lo que sería el evento tal cual lo pueden visualizar en este momento, no nos carga lo que sería el evento por aquí nos debería de estar saliendo o bueno ya me ha estado saliendo lo que serían algunas letras, como pueden visualizarlo no me deja ingresar a la tienda misteriosa, sin embargo yo he tenido acceso anticipado a lo que sería la tienda misteriosa de nuestra región, así que por aquí les voy a pasar a mostrar lo que sería el pequeño click junto con la bolsa oficial de premios para nuestra región. Ah caray, eso si me interesa eh. Así que vamos a probar nuestra suerte rápidamente por aquí a ver cuánto es el descuento que nos estaría tocando, vamos a darle en detener rápidamente por aquí y nuestro descuento sería de un 80% de descuento, como pueden visualizarlo por ahí vamos a ingresar rápidamente por aquí y como pueden visualizar esta sería la skin principal de esta tienda misteriosa, que lamentablemente fue implementado como evento wey, lamentablemente no vamos a poder visualizar lo que serían las skins dentro del juego, pero por ahí les paso a mostrar lo que sería la bolsa de premios y por cierto no nos mencionan hasta cuándo estaría disponible lo que sería esta tienda misteriosa o a ver, va a estar disponible por 9 días consecutivos tal cual lo pueden visualizar por ahí, tenemos ticket de la look royal de diamante, tenemos ticket de la look royal de armas, ticket de incubadora, esta skin masculina, lo que sería esta otra skin masculina que ya había llegado para nuestra región, también tenemos lo que sería skin de esta motocicleta o no sé cómo es que lleva por nombre, también tenemos lo que serían estas cajitas de estas skins tanto masculinas como femeninas, skin de armas, también tenemos lo que sería este skin de tenis, skin de caja de look o caja de muerte, también tenemos lo que sería el dino angelical si no me estoy equivocando y lo que sería la personaje capela tal cual lo pueden visualizar por ahí, esa sería la bolsa oficial para nuestra región, vamos a ver lo que sería la segunda bolsa oficial para nuestra región, vamos a darle en confirmar rápidamente por aquí y la segunda bolsa oficial para nuestra región tendríamos lo que sería la skin masculina, la cual van a poder visualizar por ahí que lamentablemente tiene un precio de 300 diamantes con el 80% de descuento, tenemos lo que sería este skin femenina que no había llegado hace mucho tiempo ya para nuestra región, lleva por nombre ángel oscuro tal cual lo pueden visualizar por ahí, tiene un precio de 300 diamantes, también tenemos lo que sería esta otra skin masculina que para mí lo personal está demasiado épica, lamentablemente yo no la pude obtener en el tiempo que salió, también tenemos más tickets de la look royal de diamante, tickets de la look royal de armas, tickets de incubadora, vamos a ver por aquí tenemos esta otra skin masculina, incluyendo lo que sería esta katana vigilantes energéticos, también tenemos esta mochila reno y por último tenemos este casco libre cibernética, también tenemos caja megalodón alfa que por cierto lamentablemente Garena Free Fire de nuestra región, no nos ha implementado lo que sería la caja de fragmentos de la XM8 evolutiva, vamos a regresar rápidamente lo que sería la primera bolsa de premios, si, si amigos efectivamente no nos implementaron lo que serían fragmentos de la XM8 para poder evolucionarlas, lamentablemente no nos trae ninguna de esas cajas, sin embargo lo que si nos trae dentro de esta bolsa de premios, solo serían estas cajas de megalodón alfa, las cuales van a poder servir para poder evolucionar lo que sería la Scar megalodón alfa, que vamos a comprar rápidamente por aquí, vamos a comprar, a ver vamos a comprar lo que serían 5 de ellas, nos estaría costando 200 diamantes, vamos a darle en comprar rápidamente por aquí, como pueden visualizar esa sería la temática oficial para nuestra región de la nueva tienda misteriosa, que lamentablemente tampoco tenemos lo que sería el pase elite en descuento, sin embargo muy aparte de ello también voy a pasar a mostrarles lo que sería otra tienda misteriosa, que llegó a otra región y que lamentablemente no se las pude mostrar, así que por aquí se la voy a pasar a mostrar rápidamente, y bueno pues amigos como pueden visualizar en este momento ya nos encontramos en otra región, en la cual en esta región llegó lo que sería esta tienda misteriosa completamente diferente a la que ha llegado para nuestra región, me dijeron que tengo que ingresar y volver a salir a la tienda misteriosa, para poder obtener lo que sería el 90% de descuento, a ver vamos a hacerlo una vez más, a ver vamos a probar nuestra suerte, a ver si logramos conseguir lo que sería el 90% de descuento, a ver si es cierto, no es cierto, me tocó lo que sería el 83% de descuento, vamos a entrar rápidamente en lo que sería la tienda misteriosa, a ver si podemos ver que hay unos premios, bueno a ver, tenemos lo que sería tarjetas de sala, también tenemos lo que sería esta skin masculina, la cual van a poder visualizar por aquí, o pueden visualizar, esta sería una de las skins que está llegando para esta tienda misteriosa, lamentablemente para nuestra región, no me gustó lo que serían tanto los premios, no sé ustedes qué opinan acerca de ello, vamos a visualizar, tenemos lo que sería este mote, que va a ser totalmente, o bueno que fue totalmente gratis ya para nuestra región, también tenemos lo que sería que implementaron el personaje CR7, en esta región, lamentablemente para nuestra región, no lo implementaron dentro de la tienda misteriosa, tenemos lo que sería la mascota Dracky, tenemos esos pantalones, tenemos esta cajita del mote plan Bermuda 1, tenemos tickets de incubadora, y también tenemos lo que serían cajas de fragmentos, para poder evolucionar lo que serían nuestras armas evolutivas, lo cual por cierto no estuvo llegando para nuestra región, lamentablemente no llegó eso para nuestra región, no sé por qué Garena Free Fire no lo implementó, vamos a cambiar lo que sería la segunda bolsa de premios, para poder visualizar, wow en esta región llegó lo que sería el pase elite en descuento, lamentablemente para nuestra región, no llegó lo que sería el pase elite con descuento, sin embargo por aquí también tenemos lo que sería este skin femenina, que ya se los había mostrado en un vídeo anterior, no sé ustedes qué opinan acerca de ello, a mí en lo personal sí me gustó lo que sería este skin, lamentablemente esto no llegó para nuestra región, pero por aquí se los paso a mostrar, en caso de que ustedes quieran obtener algunos de estos objetos, en esta región, que por cierto si no me estoy equivocando estoy en la región de Europa, si no me estoy equivocando, tenemos lo que sería el personaje K, tal cual lo pueden visualizar por ahí, ese sería el personaje que también llegó para esta región, tenemos lo que sería este skin debate que llegó para esta región, realmente en esta región llegaron varios premios, incluyendo lo que serían muchos fragmentos de armas evolutivas, lo cual no estuvo implementado para nuestra región, lamentablemente solo implementaron cajas de megalodón alfa, si no me estoy equivocando, bueno prácticamente esta sería la bolsa de premios oficial para esta región, espero que en el transcurso de esta semana, Garena Free Fire nos esté implementando lo que sería el pase élite en descuento, porque la verdad estaría demasiado épico, que nos estén implementando el pase élite con descuento, estaremos a la expectativa para poder realizarles un nuevo vídeo, así que si les gustó el vídeo, no olviden suscribirse, dejar su comentario, y dejar su like.